Y en otras cosas, le comento que Estados Unidos acordó compartir con México y también con Canadá las vacunas que actualmente no están usando. El canciller Marcelo Ebrard detalló que el cargamento contempla 2.5 millones de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca que serían para aplicar la segunda dosis a 870 mil adultos mayores. Hoy a las 9 de la mañana dará más detalles al respecto. Precisamente la Casa Blanca confirmó el acuerdo para enviar vacunas a México. En conferencia, la vocera de la Casa Blanca, James Hakey, explicó que las vacunas se darán como un préstamo. Son en total 4 millones de fármacos que Washington enviará a sus vecinos de América del Norte. 2.5 millones para México y 1.5 millones para Canadá. Es no, es, 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 we are, we are, that is our aim. It's not fully finalized yet, but that is our aim and what we're working toward to Canada and Mexico. This is a complex process and our team is working with the companies to move it forward. And I want to, on your question about the number of doses, there have been a range of reports about the number of doses. I can confirm that we have 7 million releasable doses available of AstraZeneca.